Si te vas a sentar, puedes hablar aquí. Voy a hacer las dos cosas. Y si te vas a levantar, voy a hacer las dos cosas. A ver. ¿Sí? Vale, vale. No, no, empiezo a saco. ¿Sí? Bueno. Cuando queráis, empiezo. Vale. Venga. Bueno, antes de todo, bueno, esto es la primera vez que voy a hacer una charla de este tipo. He hablado otra vez en público, pero realmente nunca en este tipo de eventos. Si me permitís, antes voy a hacer dos pequeños agradecimientos. El primero es a la organización de Academia por aceptar la propuesta de charla que hice, que no sabía que le voy a aprobar, pero bueno, la aceptaste y aquí estoy. Y bueno, va a ser una experiencia, pero es que la charla va a ser un poquito diferente a lo que estáis acostumbrada. Y por último, un pequeño agradecimiento, que aquí lo tengo de enfrente a David Marzal, que fue el que me convenció, y creo que de hecho ya alguna vez me ha intentado, o me ha dicho que presente una charla, y poco más. Así que como tengo 45 minutos y hablo mucho, vamos a empezar. Bueno, lo primero que me gustaría es responder a esas dos preguntas. La gran mayoría de los que están aquí no saben quién soy, algunos sí, porque lo he entrevistado o han participado en algunos de mis pocos proyectos que tengo, y me gustaría primero responder a la pregunta que hago aquí. Bueno, pues realmente no tengo ni idea, pero bueno. Así que voy a explicar un poquito por qué estoy aquí. Bueno, aquí que tenemos enfrente a David Marzal, escuchó un episodio de un podcast que tengo, que me dijo que básicamente, cambiando algunas palabras, podía ser el tema de una ponencia, de una propuesta de charla. Así que no le hice mucho caso, básicamente me inventé otra charla. ¿Y por qué? Bueno, para empezar esta charla, que voy a tener de 45 minutos, yo la llamo charla egoísta, porque voy a hablar de mí. O sea, básicamente voy a hablar de mí. ¿Por qué? Porque yo no tengo conocimientos técnicos, yo no voy a comentar desarrollo de aplicaciones de KD, ni nada, porque no tengo ni idea. Entonces pensé que qué podía hacer para proponer una charla. Entonces, yo lo único que tengo de KD, que no sé si muchos de vosotros comparten conmigo, es que llevo muchísimos años utilizando KD. Ahora veréis, comentaré cuánto tiempo llevo utilizándolo, no sé cuánto de vosotros lleváis tanto tiempo, me imagino que algunos sí. Entonces, esa era mi propuesta. Mi propuesta va a ser, o la charla que voy aquí durante esos 45 minutos, es simplemente contar mi experiencia, por qué llevo tantos años utilizando KD en un sistema como Genevolino, que hay tantas cosas que probar, tanta variedad de escritorio, de distribuciones, de todo. Y por qué yo sigo utilizando el mismo escritorio. Y esa va a ser la charla. Así que, lo primero que voy a hacer es presentarme, que ya lo decía, lo dijo mi madre, que lo primero es presentarte, así que me voy a presentar. Así que, hola, soy un usuario de KD Plasma, simplemente. Tampoco voy a contar mucho más. Se puede decir que soy aquel que ama esos desarrollos que algunos de vosotros hacéis, o odia, y echa bilis por las redes sociales cuando le cambiáis el icono, el color de un icono, cambiáis una configuración de sitio, o complica la vida a los usuarios. Irracionalmente, pero bueno, es lo que hay. También se puede decir que soy aquel que difunde, dentro de mis posibilidades, el uso de KD Plasma, o fomenta su uso, básicamente promociones. También soy aquel que se puede decir que colaboro, dentro de mis posibilidades, esto es un ejemplo, estoy aquí aportando mi cripto de arena, al desarrollo, o, como he dicho antes, a la promoción del ecosistema de KD Plasma. Y también, evidentemente, soy aquel que, mediante sus donaciones cuantiosas, permite que los desarrolladores de KD exclusivamente se dediquen a desarrollar. Bueno, esto último es un chiste, pero bueno, veo que tampoco ha hecho gracia. Sigamos. Bueno, todo tiene un comienzo y un fin. Realmente el fin no me ha llegado, estoy aquí, pero el comienzo fue hace muchos años. Podríamos decir que ese comienzo fue hace más de 20 años, en un cuarto muy lejano, de madrugada, creo recordar que entre las 1 y las 2 de la mañana, en mi cuarto, recuerdo que era un día entre semana, no me acuerdo ni el día ni el año, pero sí me acuerdo que era un día entre semana, porque al año siguiente tenía que entrar a la universidad. Y en ese momento, en una pantalla negra, yo tecleé Start KDE. No sé cuánto de vosotros ha tecleado el comando Start KDE para iniciar KDE. Bueno, pues yo lo hice por primera vez. Simplemente lo hice porque no sabía arrancar, de modo gráfico, KDE. Así que después de instalarlo, lo primero que hice fue Start KDE y apareció eso que veis ahí, que era el KDE 1.0 Beta 2. Posiblemente, alguno de vosotros no hubiera nacido cuando yo arranqué por primera vez mi primer KDE. Os podéis imaginar el cambio que fue para mí, ya no solo del aspecto, creo, bueno, he puesto KDE 1.0 Beta 2 en el Google y me ha salido esa imagen. No sé si alguno puede corroborar que realmente será ese KDE. No lo sé. Yo es que no me acuerdo. Lo que sí me acuerdo que fue un entorno muy diferente a lo que había visto antes. ¿Y qué había visto antes? ¿De dónde venía? Bueno, pues si me permitís, voy a contar una historia de vuelo. Yo venía de otro escritorio y de varias distros, pero la primera que recuerdo, y ahora os explicaré por qué, la primera distribución que recuerdo es la Wares 3.4. ¿Por qué? Porque la compré. Algunos de vosotros, seguramente la mayoría, no habéis comprado una distro de Lino, pero antiguamente se podían comprar, entre comillas. ¿Cómo se compraban? Pues, os podéis imaginar, en finales de los, entre 95 y 2000, que fue cuando yo empecé a utilizar Lino, la conexión de internet era bastante lenta. Bajarse una ISO, que eran 4 o 5, de hecho, el Lackware 3.4 creo que eran 5 CDs, tardaba horas, incluso días. Entonces, había determinadas páginas web que te ponían un listado de imágenes ISO, de distribuciones. En aquella época, os podéis imaginar que había muchísimas menos que ahora, pero había bastantes. Había un listado bastante interesante. Recuerdo Debian, el Lackware, creo que Open Caldera, Rejá, pues, ya no me acuerdo más. Susa, a lo mejor, en aquella época estaba. Sí estaba, ¿no? Entonces, tú lo que hacías era, seleccionabas una y la pagabas. ¿Qué es el servicio que te proporcionaban ellos? Simplemente la descargaban, te la metían en unos CDs, te ponían unas pegatinas, te la ponían en una caja bonita, carátula, y te la enviaban por correo. Por eso recuerdo, porque fue la primera distro que utilicé de forma ya habitual. Digamos que fue el comienzo de mi época del Nino. En aquella época, KD todavía creo que no existía. Quiero recordar. O yo no lo conocía. Y el primer escritorio que yo utilicé, no es ese que está ahí, sino otro, que no recuerdo el nombre, lo intento buscar, que yo he puesto Open Motiv, porque creo que se llama así, y voy a explicar, a ver si después, cuando acabe esta charla, alguien me dice cómo se llama ese escritorio, por curiosidad. Bueno, yo estaba en la universidad estudiando informática de sistemas, eran mis primeros años, y allí las prácticas se hacían en un sistema operativo que se llamaba Sanos, Sanos, que era el que venía antes de Solari, que era de una empresa que se llamaba Sanos. En ese sistema Linux, digo, Unix, perdón, venía un escritorio que es donde hacíamos las prácticas. Yo lo que quería era replicar eso en mi casa, en un ordenador de mi casa. Y lo único que se podía hacer era Linux. El BlackWare 3.4 venía con ese escritorio. Por eso yo durante mucho tiempo, bueno, un par de años lo utilicé. Después me cambié a este, que veis ahí, que es FWM95, que como os podéis imaginar, era un clon de Windows 95. Y en mi época de la universidad, era la que la mayoría de usuarios de Linux de la universidad, el que utilizaban. Y después di el salto a KDE, que fue el KDE que comentaba antes, 1.0 Beta 2. Vale, ¿y dónde hice ese cambio? Hay una cosa que no he contado. Yo llevo más de 20 años utilizando KDE, pero también llevo más de 20 años utilizando solo una distro de Linux, que es Red Hat. Bueno, ahora se llama Fedora. Esta Red Hat, que creo que fue la 5.1, 5.2, no recuerdo muy bien, fue la que gracias a ella, yo ya me quedé en Linux. Entonces, a partir de ahí, toda mi vida, prácticamente, hasta el año pasado, en este portátil que tengo, que ya he probado otra cosa, yo siempre he utilizado KDE y Fedora. Siempre. ¿Por qué? Bueno, pues yo me he inventado un término para definirme. Y eso es lo que me acabo de inventar. Soy un no-hopper. O sea, soy aquel que no cambia. Vale. La mayoría de nosotros soy usuario de Linux. En Linux hay una amplia variedad, de todo. De terminales, de distribuciones, de escritorio, o sea, hay una cosa que en Linux, cuando empieza, va a tener que hacer sí o sí, que es elegir. Seguro. ¿Qué pasa? Que cuando tú piensas en Linux, vas probando alguna distro, vas probando alguna herramienta. Después, cuando encuentras la que está a gusto, la que cumple, digamos, tu exigencia, la que permite hacer las tareas de forma más eficiente, te quedas con ella. Pues hay otro tipo de usuario que no, que son los que se llaman distro-hopper, que son los que van cambiando por placer de distribución. Bueno, pues yo no soy uno de ellos. Yo me quedé en Fedora, además pensar que yo he pasado por la creación de Ubuntu, que posiblemente la gran mayoría de vosotros empezasteis en Linux con Ubuntu. Yo también he dejado y he obviado el lanzamiento del ecosistema de Arlino, que muchos de vosotros sois usuarios de Arlino. Yo, yo no. Bueno, bien, entonces sí, en el portátil más o menos soy usuario de Arlino. O sea, todo eso, yo lo he obviado. Es verdad que yo Ubuntu a lo mejor una máquina virtual, lo he puesto, pero bueno, lo he olvidado. Durante todo estos años, KDE y Fedora. Vale. Me gustaría hacer esta pregunta. Muchas veces, pero antes, quiero explicar la pregunta. ¿Qué es KDE para vosotros? Vale. Realmente el escritorio es así que no se llama KDE, pero muchas veces solemos asignar una palabra a algo, aunque realmente la definición de esa palabra esté en otra cosa. Todo el mundo pasa con GeneuLino y Lino. Casi la mayoría. Llamamos al sistema operativo Lino, pero todo el mundo sabe que es un kernel, pero lo llamamos por economía del lenguaje, por lo que quiera llamar. Así que me gustaría, yo he puesto ahí cuatro cosas que pueden ser KDE, pero me gustaría saber qué es para vosotros. Así que voy a aprovechar. David, ¿qué es para ti KDE? ¿Y para ti, Baltasar? No tienes que escoger una de ellas, puedes poner otra, ¿eh? Bueno, pues evidentemente he hecho esta pregunta porque ahora en la siguiente voy a responder que para mi KDE no hay ninguna de esas. Bueno, no sé si alguna vez la respuesta que voy a poner yo o la han dicho, pero para mí es una herramienta. Yo he llegado a un punto en mi vida que lo simplifico todo. Y esto también se aplica a KDE Plasma. Para mí KDE es una herramienta porque realmente todo son herramientas que usamos. Es verdad que alrededor hay comunidades, hay filosofía, hay que decir código fuente disponible, libertades, pero llega un momento que son herramientas que uso. Y realmente al final tú escoges una herramienta u otra porque cumple un cometido, un objetivo, unos requisitos que tiene. Y al final usamos herramientas. Es verdad que alrededor de esas herramientas puede haber muchas más cosas, como las comunidades, como lo que he dicho antes, las licencias, filosofía, pero para mí, si no es una herramienta que a mí me sirve, lo demás no me importa. La mayoría de vosotros seguramente seréis bastante más activistas que yo, pero yo hace tiempo que dejé. Más adelante voy a poner otra diapositiva por los tipos, como llevo ya más de 20 años utilizando Linux, pues veréis que yo he pasado por muchos tipos de usuarios. Por alguno de ellos todavía estáis vosotros. Yo ya he pasado por ellos. Vale. ¿Qué debe cumplir una herramienta? O sea, ¿por qué yo he escogido KDE Plasma como herramienta? Bueno, pues yo tengo estas tres razones. Seguramente vosotros tendréis otras, pero estas son para mí las principales. La primera, que sea fácil de usar. Simplemente. Yo no quiero complicaciones. Yo sé que algunos de vosotros utilizáis escritorios tipo Tilling. Yo no. Me encantan. Algunos de vosotros programáis en Bing. Yo no. Yo utilizo lo que sea fácil de usar. Llega un momento en que realmente quieres todo simple. O sea, yo lo que quiero es algo que sea instalar y usar. No me quiero complicar la vida. La siguiente opción. Razón, perdón. Fácil de configurar. Eso no significa que no requiera configuración. Pero que esa configuración no implique tener un conocimiento alto. O sea, quiero algo que si no hace falta configurarlo, mejor, pero si hace falta configurarlo, que sea algo fácil. Muchas veces en la aplicación de Linux me he dado cuenta que con eso de la palabra de que es muy flexible. Sí, es muy flexible, pero tienes que estar una semana aprendiendo la configuración. que después cuando la aprendes es muy potente, pero yo ya no me apetece aprender. Yo ya llevo muchos años y KD, por ejemplo, KD Plasma es una opción que no hace falta configurarla. Y lo último, estable. O sea, yo quiero, evidentemente, todo tiene errores. Nada es perfecto, pero si tiene errores que tampoco sacrifique mucho el uso. Entonces, si cumple esas tres razones, para mí es una herramienta. Como he dicho antes, lo demás es importante, pero para mí ya no es tanto como alguno de vosotros. Vale, esto es lo que quería comentar. Esta es mi evolución de tipo de usuario. O sea, durante mis 20 años yo he pasado por esos tres tipos de usuario. Al principio, cuando empecé con Linux, yo era más algo tipo desarrollador. Quería aportar código. Quería, aparte, utilizaba Linux para desarrollo. Yo no soy programador, pero me gusta la programación. Y evidentemente, Linux se puede considerar que es un sistema hecho por desarrolladores para desarrolladores. Los tienes todos. Librerías, framework, IDEs, editores, todo lo tiene. O sea, un desarrollador puede cubrir todas sus necesidades utilizando Linux. También tiene la facilidad, por su filosofía, de aportar fácilmente. Entonces, llegó una época dentro de mis posibilidades que yo era desarrollador. También, que de hecho está muy relacionado con lo anterior, está la parte activista. O sea, yo cuando empecé en Linux, lo empecé por su filosofía, por la libertad que te proporciona, por la opción de que tú eres el dueño del sistema y no una empresa o una tercera persona. Esa parte también la viví, sobre todo al principio. Pero al final, yo llegué a la última parte que la que estoy actualmente que soy un usuario. Simplemente una persona que usa un sistema. Simplemente. Vale, esta es la primera. Me gustaría explicar un poco por qué no utilizo otro escritorio. O sea, cuáles son las razones de que no cambie de escritorio. Esto también se puede aplicar cuáles son las razones para no cambiar ni de herramienta ni de distribución de Linux. Bueno, la primera es por tiempo. Me explico. Cuando tú pruebas otro escritorio, requiere un tiempo de aprendizaje, un tiempo de adaptación, un tiempo de migración y muchas veces ese tiempo o no lo tienes o no lo quieres gastar en eso. Entonces, muy importante cuando tú quieras probar algo y cambiar, por ejemplo, de escritorio, es que le asigne un tiempo y tú decides si ese tiempo lo quieres gastar en eso o si lo tienes disponible. La otra opción es por comodidad. De hecho, esta segunda opción casi es la más importante de todas. Cuando te acostumbra a utilizar algo porque lleva mucho tiempo, como en mi caso, digamos que te genera una zona de confort. Todo el mundo, todos vosotros sabéis lo que es la zona de confort. Es ese sillón, ese tresillo que hay que cuando te tumba no te apetece levantarte. Pues esa es la zona de confort. Y la zona de confort realmente requiere que una razón es muy, muy, muy importante para dejar algo y probar otra cosa. Y eso también es uno de los motivos, las zonas de confort, porque no probamos otras cosas. Yo realmente tengo una zona de confort que me ha costado aproximadamente 20 años en superarla. Que fue KDE y este portátil, que este portátil, aunque no tiene KDE ni tiene Fedora. O sea, he tardado más de 20 años en quitar Fedora y KDE de algún equipo que habitualmente utilizo. Y ahora después explicaré cómo lo he hecho. Vale, he dicho que las razones para no utilizar este otro escritorio. Pero, ¿cuáles son las razones para utilizar KDE Plasma? Bueno, para mí han sido tres razones. La primera, la comunidad. O sea, vamos a dejarlo claro. El tamaño importa y en las comunidades también. Contra más grande sea, mucho mejor. Es verdad que en Linux te puedes encontrar comunidades pequeñitas, muy activas, pero es verdad que si tienes más usuarios, más ayuda podrás recibir cuando tengas problemas, más canales de comunicación tendrás, más soporte tendrás, más formas de colaborar tendrás que una comunidad pequeña y KDE realmente es de las comunidades más grandes que hay. Con lo cual, cuando yo tenía algún problema, además, una cosa que pasa muchas veces es que contra la comunidad más grande, más es fácil encontrar un usuario de KDE. Porque yo, por ejemplo, en este portátil que tengo, la distribución que tengo es una comunidad muy pequeña y cuando he tenido un problema me ha resultado difícil encontrar un usuario y difícil encontrar un canal de comunicación. En KDE no me pasaría. Por ejemplo, en KDE solamente ponerlo en Telegram ya tienes unos cuantos grupos. Con lo cual, muchas veces, es algo bueno para el usuario que las comunidades sean lo más grande posible. Y KDE Plasma, pues, para eso, por eso sigo con ella. Una de las razones es su, bueno, aparte también de su calidad, de la comunidad, de que siempre te apoyan, de que siempre están ayudándote o de que te convencen para dar una charla que tú no habías pensado darla. Lo siguiente es el desarrollo. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque, digamos, Linus, o GENEU-Linus, perdón, tiene un desarrollo muy colaborativo, un desarrollo que a lo mejor no participan tanto en la empresa como en otros sistemas, con lo cual, muchas veces, y sobre todo, un desarrollo poco monetizable o que poco apoyo económico. Entonces, yo me encontré muchas veces herramientas que he utilizado que me gustaban, que era un equipo pequeño de desarrollo que eran abandonados porque no podían gastar tiempo en ese desarrollo, porque no podían continuar, etcétera. Y yo me encontré a lo largo de todos los años que llevo en Lino muchos desarrollos que se han abandonado por eso. Entonces, ¿por qué KDE Plasma? Porque tiene un desarrollo maduro, lleva desde el 90, finales del 96, no lo sé, 95, no lo sé. O sea, lleva más de 20 años, es un desarrollo activo, o sea, dentro de poco o relativamente poco saldrá la versión 6, con lo cual van mejorando este escritorio, van implementando nuevas funcionalidades, van arreglando errores, con lo cual es un desarrollo que, entre comillas, es difícil de que se abandone, cosa que yo personalmente lo he visto con muchas aplicaciones de Lino. También porque tiene una comunidad detrás grande, tiene una infraestructura, tiene un equipo de desarrollo más o menos grande, entonces, es importante que la opción que yo coja y que mantenga durante todo este año, tiene que ser porque un desarrollo activo, porque si llevo más de 20 años utilizándolo, es porque sigue estando. Y la última opción es la lógica, porque funciona. O sea, yo las cosas que hago en KDE, las hago eficientemente, cómodamente y sin problemas. Entonces, ¿por qué voy a cambiar algo que funciona por algo que no sé si va a funcionar? Pues, eso es otro de los motivos que tengo para utilizar durante tantos años KDE Plame, porque durante todos estos años, incluso en la época que, entre comillas, ha funcionado regular, digamos, KDE Plasma 4, yo he seguido ahí y lo he seguido utilizando y yo realmente en aquella época tampoco tuve muchos problemas, pero parece ser que mucha gente sí. Vale, entonces, con mi experiencia me gustaría decir cómo creo que se debe empezar en este escritorio. Esto también lo podemos aplicar, cómo se debe empezar en Linux, cómo se debe empezar en cualquier herramienta. Yo tengo esas tres razones, la primera usarlo, la segunda usarlo y la tercera usarlo en un ámbito real. ¿Por qué digo dos veces usarlo? Porque muchas veces me he encontrado y yo soy un, yo lo he vivido de probar cosas y no usarlas. O sea, muchos de vosotros y yo soy el ejemplo, yo he probado otro escritorio, yo he probado otras distribuciones. ¿Cómo lo he probado? Pues generalmente con una máquina virtual. Las máquinas virtuales tienen un problema que es instalar, usar y olvidar. No sé si os ha pasado a vosotros, pero a mí me ha pasado cientos de veces. Entonces, ¿qué diferencia entre probar y usar? Cuando probamos algo es porque queremos ver cómo funciona, pero no queremos obligarlo a usarlo. Por eso utilizamos máquinas virtuales, por eso utilizamos entornos que son fácilmente eliminables. O sea, una máquina virtual le da un botón y la elimina, se acabó. Pero cuando usamos algo es porque queremos obligar. ¿Qué digo con usarlo? Por ejemplo, el ejemplo del portátil. Cuando yo quise usarlo, lo primero que hice fue instalarlo físicamente. Cuando tú instalas algo en un equipo, ya no es tan fácil quitarlo. Con lo cual, eso implica una pequeña obligación. Y eso es muy importante a la hora de empezar el algo. Es usarlo físicamente. Yo siempre que alguien me dice durante muchos años ¿cómo pruebo el lino? Pues lo primero que tienes que hacer es instálalo. Pero es que no tengo, pues entonces no lo pruebe. Porque la mayoría de gente que ha probado el lino ha sido en una máquina virtual. ¿Cuánto tiempo me queda? Dime algo. ¿Qué? Vale. Entonces, yo siempre digo usar es también entre comillas obligar. ¿Y por qué digo en un ámbito real? Segundo fallo que yo he tenido muchas veces es cuando yo quería usarlo o por ejemplo instalarlo físicamente, lo instalaba y lo dejaba. ¿Por qué? Porque no le asignaba tareas que yo hacía habitualmente. Esto es muy importante. Cuando tú usas algo asígnales tareas reales que tú hagas habitualmente. Aunque sea solo mirar el correo en ese portátil. Pero si tú no le asignas nada real tampoco vas a adaptar tu flujo de trabajo a ese sistema o a ese escritorio. Entonces, al final lo que tú vas a hacer es obligarte. Yo, por ejemplo, el portátil que como he comentado antes no viene KDE yo lo que fui lo instalé físicamente y empecé a asignarle tareas. Las cosas que hacía habitualmente dejé de hacerlas en mi equipo digamos que yo utilizo habitual y empecé a utilizarlo. Y poco a poco fui adaptando mi flujo de trabajo a este nuevo sistema. Si yo no hubiera asignado tareas reales no me hubiera obligado a seguir usando. También, recordad y esto es una cosa que tiene que haber expuesto cuando tú usas algo tienes que usarlo un tiempo determinado. No es usarlo cuatro días ni una semana y utilizarlo 15 días un mes al final requiere un tiempo y ese tiempo no es poco. Ya cuando lleve un mes ya tú decidirás si quieres continuar o no si cumple esos requisitos o no. Pero básicamente es usarlo y usarlo de forma real. Bueno, ¿y yo a qué tipo de usuario le recomendaría usarlo? Bueno, antes de todo yo he puesto esta pregunta pero yo realmente no me gusta recomendar utilizar Linux ni ningún escritorio. Yo soy de las personas que piensa que al usuario no hay que convencerlo tiene que venir convencido de casa. Tú lo que tienes que es ayudarle a resolver los problemas que tiene cuando lo esté usando o probando no antes porque muchas veces cuando recomendamos algo recomendamos lo que nos interesa a nosotros o conocemos nosotros no lo que le interesa al usuario. Yo por ejemplo vengo de Fedora y cuando alguien me dice ¿qué distro pruebo? Nunca le digo Fedora porque considero que Fedora aunque con el tiempo va evolucionando y va mejorando no es la distro que mejor para la gente que está probando. Pero no así he decidido bueno para utilizar KD Plasma ¿qué tipo de usuario qué cualidades son las mejores para escoger el usuario? Primero que no se configura. O sea a aquellas personas que no quieren configurar cosas. Yo por ejemplo KDE no lo configuro. Yo lo dejo como está y me funciona desde hace muchos años. Sé que tiene muchas opciones tiene muchas configuraciones pero no es obligado utilizarlo. Y yo soy un ejemplo. Yo como mucho cambio el icono y cuando me aburro le cambio el aspecto. Pero poco más. Otro también otra cualidad que yo aconsejo o que lo busque es que está centralizado. ¿Qué significa? Que el ecosistema de KDE Plasma es muy grande. Hay herramientas para todo. Entonces si alguien quiere probar algo pero no requiere que instale nuevo software pues KDE es un ejemplo perfecto. Tienes paquetes ofimáticos, editores de vídeo, editores de código, tienes de todo. Otra cosa es que después te gusten o no pero los tienes. Ya depende tú si es tu elección o no. Evidentemente la tercera opción es que no le preocupa los recursos. Ojo KDE Plasma no es el escritorio que menos recurso ocupa. De hecho se suele decir que ocupa bastante. Bueno, ocupa bastante dependiendo de lo que tú consideras. Yo me he encontrado gente que me decía que KDE no me funciona bien y me lo estaba probando en un portátil de un giga de RAM. Hostia, macho. Es que un giga de RAM no te va a funcionar el 90% de las aplicaciones ni de escritorios que vaya a probar. O sea es que para un giga de RAM necesita un software específico para ese hardware no cualquiera pero vamos a ser sinceros con 4 gigas de RAM KDE Plasma funciona perfectamente. Claro si tú lo que quieres es que me consume 800 megas ya pero tienes 4 gigas los gigas de RAM que has comprado son para utilizarlos no es para que te los compras pero hay mucha gente que realmente busca lo mínimo si quieres lo mínimo es verdad que KDE Plasma no es la opción mejor y por último los que quieran como he dicho antes una comunidad grande activa que tenga diferentes formas de comunicarte con ellas si tú lo que busca eso pues una opción perfecta sería KDE Plasma. Vale aquí ya voy finalizando me gustaría hacer un pequeño listado de aplicaciones que a mí han significado algo en todos estos años que he utilizado KDE Plasma la primera de todas es Aggregator vale ¿por qué? yo durante muchos muchos años mi forma de obtener información en internet era a través de un feed o sea yo en vez de estar pulsando en un blog detrás de otro me suscribí a los feed y los veía en esta aplicación ya si me interesaba ese artículo ya pulsaba y me iba a la web correspondiente también una cosa que yo hacía con Aggregator es escuchar podcast ¿por qué? porque yo soy oyente de podcast antes de que existieran los podcast y antiguamente todos los podcast tenían su blog y en su blog publicaban su MP3 aparte de que después utilizar en aquella época sobre todo iTunes creo que existía y yo lo que hacía era me suscribía a los blogs de esos podcast y ahí me descargaba el MP3 correspondiente y después me lo pasaba a un a un reproductor de MP3 así que me sirvió durante muchísimo tiempo Aggregator mucho era una aplicación simple que hacía lo que tenía que hacer y punto ¿qué pasó? que con el tiempo mis fuentes de información dejaron de ser los feed cada vez hay menos blogs y los podcast lo escuchó por los podcast o sea lo sigo utilizando pero no ya tanto como antes la siguiente aplicación es Camel vale Camel no lo utilizo mucho pero hizo una cosa que es abrirme un tipo de uso ¿qué significa eso? yo gracias a Camel solo utilizo gestores de correo para acceder a mi correo fue lo que me descubrió la opción de los gestores de correo yo no accedo no me gusta los web mail no me gusta acceder a mi cuenta de Gmail a través de la página web me gusta acceder a través de un gestor de correo y eso fue Camel quien me dio a conocer esa opción por eso lo he puesto en ese listado porque ahora realmente no lo utilizo utilizo Thunderbird por desgracia pero lo quería poner pues para darle digamos ese ese premio de que gracias a ti conocí este tipo de herramientas también aquí he utilizado Carganizer pero esto lo he utilizado poco porque después ahora veremos otra herramienta que digamos lo ha sustituido ¿por qué he utilizado Carganizer? Carganizer fue por los calendarios yo utilizo una herramienta que se llama Bycal no sé si la conocéis que es un servidor que sincroniza calendario y lista de contacto o agenda de contacto yo utilizo para calendario que lo tengo en una plaquita que es una RO64 porque yo utilizo varios dispositivos para digamos sincronizar los eventos de los calendarios mi portátil mi sobremesa y el móvil sobre todo entonces yo necesitaba un calendario en KDE Plasma y durante una época utilicé Carganizer no lo he puesto porque me fallaba mucho siempre tenía muchos errores y no sé por qué la siguiente la tercera digamos opción es la opción ludópata que no sé cómo se dice creo que se dice camallón creo que se dice así no lo sé bueno es un juego de KDE y le he tirado un montón de años mucha hora en estado ahora lo utilizo menos pero muchísima hora de pérdida de tiempo lo he hecho gracias a esa procrastinación como lo llaman ahora pero bueno perder el tiempo se podía decir también aquí he utilizado juegos educativos con mi hijo y el de Buscaminas pero sobre todo este este son muchas muchas horas y quería ponerle su premio porque gracias a él también utilizo KDE Plasma por último esta es la opción más moderna que se llama Calendar que aprovecho porque me han dicho que el desarrollador español así que si me escuchas y me estás viendo quiero ponerme en contacto contigo que voy a hacerte una entrevista ah está afuera vale ah vale bueno esta herramienta yo como he dicho antes utilizo Thunderville y sincronizo calendario con esta herramienta que se llama Baikal estoy intentando estoy en proceso de emigrar el calendario como mínimo de Thunderville porque no me gusta pero me funciona como yo soy muy simple y utilizo la herramienta porque me funcionan pues hasta que no encuentre otra que me funcione mejor no voy a cambiar y Calendar por ahora es una buena opción es un calendario estoy llegando en proceso de migración hay algunas cosas que todavía no controlo pero por ejemplo me gusta su interfaz es muy simple y son de estas herramientas que hacen lo que deben hacer y punto y no tiene 18.000 opciones y por último Dolphin vale Dolphin es la herramienta uno de los pilares fundamentales por lo que yo estoy utilizando KD Plasma yo llamo a Dolphin la termomil de los escritorios ¿por qué? porque la termomil lo mismo que te hace unas croquetas que unos macarrones que una lenteja Dolphin lo mismo te crea una carpeta que accede a un FTP o sincronizas con tu cuenta de Google Drive es una maravilla si me quitáis Dolphin dejo KD Plasma eso os lo digo así que así que bueno al desarrollador o a los desarrolladores de KD Plasma solo decirle que gracias por Dolphin creo que no hay una herramienta yo no he probado muchos escritorios pero los que he probado no tienen una herramienta parecida a Dolphin y de hecho he escuchado otra gente diciendo que Dolphin es casi la única herramienta que supera a todos los demás y como he dicho antes es mi pilar o sea uno de los pilares de los que yo utilizo KD Plasma así que espero que Dolphin siga siga existiendo vale ya vamos acabando esto bueno como llevo tantos años con KDE he escuchado muchas frases de KDE la mayoría realmente no eran de usuarios de KDE sino usuarios que habían probado KDE y que habían probado KDE y que no utilizaban KDE pero entonces soltaban este tipo de frases estas frases yo lo que llamo mitos realmente hay muchas más pero yo digamos que la he resumido en esas tres porque son las que más he escuchado tengo que decir que no son mentiras pero tampoco son verdad digamos que esos son los problemáticos el problemático es cuando dice una media verdad porque te puede convencer aunque te engañe a la vez la primera es la de muchas opciones no sé si la habéis escuchado vosotros pero yo me he hincha de escucharlo vale después voy a hacer un speech sobre eso de mucho pero ahora quiero centrarme en esta diapositiva muchas opciones vale es verdad tiene muchas opciones pero no tienes obligación a utilizarla muchas veces escucho hay mucho de todo ya pero no estás obligado es una elección las configuraciones son una elección no una obligación y hay mucha gente que no entiende de eso yo soy el ejemplo de que no configuro nada con KDE plasma y hay opciones que no sé ni lo que hacen y llevo más de 20 años utilizando KDE con lo cual que haya muchas opciones no tiene nada de malo simplemente no la uses porque no te obligan a usarla entonces lo bueno que tiene que contra más opciones si tienes algún problema a lo mejor pulsando en este botón o marcando esta opción te la resuelve en vez de estar editando un fichero jjson o utilizando un fichero de texto para modificar opciones ¿qué prefieres? pulsar un botón o escribir pues entonces no entiendo muy bien esa crítica otra es la del consumo de recursos eso lo comentaba antes vamos a ver consumo de recursos con la evolución de hardware que tenemos durante todos estos años o sea que ahora un portátil de hace 5 años incluso de 10 perfectamente te ejecuta casi cualquier distribución de Linux ¿te vas a preocupar por los consumos de recursos? yo me parece perfecto que Linux sea un sistema que aproveche hardware antiguo pero no tienes que utilizar hardware antiguo también puedes utilizar hardware más moderno que te pueda utilizar o sea por eso es verdad como he dicho antes que KDE no es el escritorio que consume menos pero también es verdad que es un ecosistema gigantesco con muchas aplicaciones con muchas funcionalidades si quieres todo eso eso tiene que incidir en el consumo tú ya decides si quieres más o menos pero si quieres más no lo utilices por último lo de muchas herramientas esta es como la anterior lo de bueno como la primera muchas opciones muchas herramientas volvemos a lo mismo no estás obligado a utilizar la herramienta está bien que exista porque no sabes si en un futuro puede utilizarla o no y aquí además esto me lo apuntó bien porque me gustaría aprovechar para comentar voy a hacer un pequeño si tengo tres minutos un speech sobre una cosa en Linux que a mí que a mí me da mucho 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 coraje que es la variedad muchas veces hay usuarios de Linux que se quejan de que hay mucho de todo muchos escritorios muchas distribuciones mucho de todo y que si eso diversifica el esfuerzo oye es que si lo agrutináis todo lo adicto a cuatro o cinco posiblemente se agrupase los desarrolladores en esos cuatro o cinco lo que me da mi coraje es que después eso no lo aplican a otro ámbito imaginaros que vayan a la frutería y cuando vayan a la frutería encontráis ¿cuántos? ¿50 tipos de fruta? a que no les decía el frutero oye que aquí hay muchas frutas ¿por qué los agricultores no se concentran en cuatro o cinco frutas para que así no diversifican esfuerzos? ¿por qué cuando yo voy a una panadería que yo cuando iba de pequeño a la panadería solo había telera barra y viena ya está y ahora hay centeno lino integrales todo ¿por qué no le dice a la panadería uy aquí hay muchas opciones me voy a ir a una panadería donde solo vendan dos tipos de panes nadie lo hace y entonces ¿por qué molesta tanto esa variedad en ese ámbito y en otro ámbito no molesta tanto? una cosa que nunca he entendido y aparte que haya diversidad significa que haya la posibilidad de que escoges la que mejor cumpla tus requisitos si solo hay cuatro imaginaos solo hay un Mac y un Windows no puedes decidir más o lo hace a lo Mac o lo hace a lo Windows pero el lino lo puede hacer a lo Arch a lo Fedora a lo SUSE a lo Debian a los Lagware hay diferentes formas tampoco estás obligado a utilizar esas opciones tú puedes utilizar una yo soy un ejemplo he utilizado solo una que es Fedora hasta hace muy poco y no he cambiado pues entonces ¿por qué una y otra vez cada X tiempo escucho o un podcast o un artículo de que se queja de que esa diversidad hace que el esfuerzo se reparta también es verdad una cosa que hay que entender es que cuando esa diversidad si tú la quitas no significa que se agrupe a lo mejor el desarrollador X que desarrolla en X y FCE y lo quitas no va a desarrollar en KDE simplemente deja de desarrollar entonces este era mi digamos mi pequeño speech sobre esa variedad y la manía de diversificar los esfuerzos y por último bueno ya que tengo una charla de KDE Plasma pues ¿qué le pediría a KDE Plasma? bueno pues me gustaría que tuviera esas tres cosas alguna de ellas la he pensado con esta charla y otras la tenía pensada desde hace tiempo un centro de aprendizaje ¿qué significa eso? me gustaría que hubiera en KDE un sitio centralizado donde obtener toda la información de KDE y de sus aplicaciones y no solo un wiki me gustaría que hubiera vídeos me gustaría pequeños cursos que hubiera tutoriales que hubiera guías o sea que no tuviera que buscar en YouTube 800 vídeos para que uno sea el que responda a mi duda esto lo digo porque hace poco estuve estudiando para una certificación de otro sistema operativo muy famoso y lo que me dieron acceso a una plataforma donde lo tienen todo absolutamente todo y eso en KDE y en muchas herramientas de Linux no lo tienen así que evidentemente sé que esto conlleva muchos recursos pero sería una opción de que a lo mejor si a mí me preguntan oye ¿cómo aprendo a manejar KDE Plasma? pues esta dirección web ahí lo tienes todo no tienes que ir ni a YouTube ni tienes que ir aquí lo tienes todo por eso será mi primera petición la segunda realmente no es culpa de KDE pero lo he sufrido hace poco que es me gustaría más hardware de KDE ya sé que hay un el Limbo no sé si hay otra marca de hardware que tiene KDE el problema que no son hay que hay tres que no son gamas de consumo me explico yo este portátil me lo compré relativamente hace poco y yo por el uso que le iba a dar no quería un portátil ni de 800 ni de 900 ni de 700 quería un algo muy simple pues portátiles de menos de 500 euros de Linux no existen o yo no lo encuentro yo sé que efectivamente las marcas de hardware que tienen ediciones de o sea hacen hardware específico para Linux lo hacen de gamas media y altas porque es lo que beneficio le da porque me imagino que el margen de beneficio es mucho más alto que un portátil de menos de 500 pero también tienen que pensar que menos de 500 euros hay una cantera de usuarios muy grande que a lo mejor si tú le ofreces a alguien un KDE para un portátil de menos de 500 euros directamente esto pasó hace años hace muchos años no sé si os acordáis lo Asus EEPC que eran portátiles muy baratos con Linux hasta que llegó Microsoft y se puso de oferta pero es una forma que yo conocí varios que se introducieron a Linux gracias a esos portátiles tan baratos que costaban 300 200 no llegaban a 400 aunque había pero por menos de 400 usted lo encontraba eso se ha perdido y a mí me dio entre comillas un poco coraje cuando estuve buscando un portátil de menos de 500 euros de Linux me compré este que es de Windows y para colmo hay cosas que no funcionan en Linux o sea que lo hice todo mal entonces esta era mi segunda petición gama de consumo con KDE evidentemente con KDE Plasma y la tercera que ese nombre es un poco raro lo voy a explicar paquete de configuración esto es una cosa que siempre me gustaría como yo he dicho tengo una vida muy simple o sea yo soy simplista al máximo entonces me gustaría una forma no sé si existe no la conozco si existe me la decís después de una forma de personalizar un KDE para un uso determinado me explico imaginaros imaginaros que quiero un KDE solo multimedia pues que me pueda bajo un paquete de configuración que me instale solo los programas multimedia nada más no quiero otro tipo de programa programa de desarrollo solo programa de desarrollo o sea con un simple botón un tipo de KDE bueno y ya creo que ya bueno no sé tampoco para este tipo de presentación no sé si tenéis alguna pregunta o duda y si no pues bueno muchas gracias por permitirme esta experiencia gracias gracias José ¿alguna pregunta? bueno yo tengo muchas preguntas siempre no a ver bueno lo del centro de aprendizaje creo que es una idea buenísima así que nos abrimos una cuenta en goteo.org o en cualquier sitio de micromecenazgo y donáis a saco y lo hacemos así que no hay problema es que soy formador por eso te lo he dicho ya ya yo por eso te digo nos lo abrimos a medias y vamos hombre recursos sobre todo recursos voluntarios porque después recursos técnicos tampoco tiene que ser algo muy grande sobre todo el material el contenido sí contenido pues tiene bueno es una idea muy buena en realidad sí trabajaremos en ella la apuntamos ¿no? como decían los políticos la apuntamos y en nuestro próximo programa pues nada ¿de verdad no tenéis más preguntas para José? aquí tenemos una buenas nada sobre la última cuestión lo de los portátiles baratos vamos yo he sido durante bastante tiempo usuario justamente de estos netbooks ultra baratos que me gustaba mucho pero bueno creo que este tipo de concepto el problema es que también no solamente ha desaparecido vamos a decir con opciones con Geneulinus sino todo en el ámbito en general porque es que ya no existe la necesidad ya digo no es un problema únicamente de Geneulinus el problema es que el ámbito al que va dirigido que eran personas que no tienen tantas necesidades informáticas pues a día de hoy pues como se está comprando una tablet en su lugar pues el problema es que portátiles tan baratos cada vez más difíciles de encontrar que todavía se encuentran pero no lo sé yo al menos no los estoy viendo y creo que eso que no es solamente algo de Geneulinus una cosa una aclaración si existen lo que pasa es que se llaman Prombo ahora también también es cierto sí pero bueno se lleva Linus pero ya sabemos qué tipo igual que vamos igual que el problema es simplemente que no da margen o sea quien tiene que hacer esos tipos de gamas de consumo son empresas relativamente grandes yo entiendo que el Limbo no lo haga por ahora porque menos de 500 euros el margen será malo y encima esa gama de consumo necesita mucha promoción porque todos sabemos que la mayoría de usuarios que utiliza el Dino el ordenador es su herramienta entonces no le importa gastarse más dinero sí efectivamente nada más respecto a esto Slimboot durante una temporada tuvo los esencial que estaban sobre 500 euros pero le duró meses porque me consta que yo lo busqué hace esto estoy hablando de unos dos o tres años llego a tener unos portadores así bien los vendía bien pero claro no rendía 500 es una barrera psicológica muy grande de precio o sea tú pones algo de más de 500 euros y hay gente que no le interesa o sea 500 es para caro o barato por lo menos lo que yo he visto con muchos usuarios cuando tú dices más de 500 hay gente aunque sea 550 ya dices carísimo claro tú dices 450 uy que barato pero ahí tiene sí sí está clarísimo pero bueno esa barrera psicológica son creo que son temas muy comerciales nada es justamente un poco sobre lo que dices pero que el problema es que el target justamente que tal vez somos nosotros pues la mayoría creo que sí que podemos pagar mil euros por un portátil porque es nuestra herramienta de trabajo pero un poco de lo que decía antes pues que al final un usuario básico pues 500 euros pues al final si se puede comprar tal vez una tablet por 400 pues es que se va a comprar una tablet por 400 pero ojo estamos olvidando un target que esto lo tenía apuntado y no lo he dicho estamos olvidando un target que en Linux nadie se está fijando en él es como yo la gente que utiliza los sistemas como herramientas o sea tú me diré de un administrativo de la Junta de Andalucía que utiliza el Linux hay gente que utiliza el Linux en su departamento esa gente le da igual el sistema lo que quiere es hacer lo que hace en su trabajo y esa gente no se va a gastar 600 o 700 euros ni en un portátil de Windows eso es un target que nunca nunca no hemos fijado en él que son gente que simplemente utiliza un sistema como herramienta el problema es que nos fijamos en nosotros que utilizamos un sistema mucho más que una herramienta pero hay gente que solo de hecho es el target específico de los Chromebook yo conozco por ejemplo varios profesores que solo tienen un Chromebook pues esa gente de hecho algunos de ellos se han pasado a Linux se han pasado a Linux evidentemente con un portátil de Windows a Linux pero esa gente sería un buen target el problema es lo mismo que no hay margen de beneficio apenas José yo creo que esta discusión iría para largo y tendríamos muchos puntos sobre lo que hay que ver pero desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo y nada muchísimas gracias José pues nada paramos lo justo para que Paula de la voz que es la siguiente